Por supuesto que no podía faltar este premio, la relación del año, y hacemos pasar a la noche, que por supuesto también ha estado con nosotros aquí, en su caso se realiza durante todos estos años, ya ha tenido desde seis años, ya desde el nacimiento, con Gaby que ya estuvo con nosotros, que lo habían enseñado anteriormente, con Gaby que también lo queremos mucho, y gracias por estar aquí con nosotros en este momento, y bueno, yo encantada y feliz de la vida, y bueno, aportar también para las personas invitadas, acuérdense que el premio es fiesta, donde siempre tenemos grupos en vivo, secciones, apenas con la participación de Giovanna también, con ejercicio, pero vamos adelante, hacemos un pequeño resumen aquí, espérdense por esta lista, la noche, que pasen a todos, que pasen a todos, que pasen a todos, por favor, un fuerte aplauso, aquí tienen su reconocimiento, por haber estado con nosotros, desde que ponen este pasivo, desde que realizan las mismas puertas, y han estado apoyando durante este largo tiempo. Gracias a todos ustedes, con un grupo de compañeros de música, y pues este reconocimiento, desde que nos aprecia a toda la gente que nos ha apoyado, desde que nos ha apoyado, y pues se divisa toda la plena, que todos nos están disponiendo las puertas, y aquí en la zona de la plena, y pues estamos contentísimos, agradeciendo a todos, por eso, y más que nada con el suyo, y por eso, y a todos, 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 nosotros somos un poco, y vamos a hacer. La dosis, el aplauso para ellos, por favor. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Puro talento de esta noche! Pues, platicaba, ¿no? A veces se trata, aprende, de reconocer, de hacer fiesta, de aprender talento, apoyar al talento, y siempre es una hora y media, muy divertida, todos los viernes, de seis a siete y media. Exactamente, la verdad es que, hemos estado en diferentes horarios, y la gente ha estado siempre con la gente, y la gente, con lo cual, agradezco muchísimo, ya somos más de 20.000, los seguidores, que nos hacen las cuentas de Facebook, también tenemos varios de los seguidores, y ustedes, y ustedes, gracias a toda la gente, y a todos los artistas, de todo el staff, porque no solamente somos uno, dos, tres conductores, somos muchos, todos se concretan, y tenemos los dos profesionales, y yo creo que, a mí, nos agradecemos, siempre, a ustedes, nos van a estar pendientes de esta entrevista. ¡Felices! Y también, como les decía, Joana, que nos integró, en la sección de los Ezequielo, bailar, y, obviamente, una de las plazas de ley, ¿no? Y, la verdad es que sí. Tenemos los top 5, las entrevistas, las entrevistas que nos introducen de ustedes, ellos juntos, se nos abren las puertas, y, en realidad, Gracias. Gracias.